Saludos desde Capur, Texas, saluditos ahí amigos de León Cruz 33, gracias por dejarnos ese live y saluditos a Salud Paso, Texas, gracias por la bendición que me regalaste cuando viniste aquí a la Plaza de Libertad Buenas tardes los mejores, que tal, ahí está mi live, saludos, que estés bien, gracias Ángeles, Lito Chávez, Mercado, buenas tardes, saluditos y bienvenidos Bueno, yo veo que las chicofinas como que están embarazadas ¿Qué dicen las chicofinas? Yo les dije en mi live, buenas tardes, mejores bendiciones, gracias a Federico Ulloa Gracias por la agradecerdad y buenas tardes amigos, bendiciones y bienvenidos Vaya la pitupina ya no tendrá que arrodillarse Baile niña, baile Baile más rápido Por eso el camello le está tirando Ah, le está tentando la casa el camello Jeje, 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 van a empezar a tirar agua Jeje, y te abrazo cualquier crest que le salió a Araceli, que le salió a Araceli, que está asustada de verlo tan grande. Buenas tardes, buenas tardes, ahí a nuestra amiga Carlita Marroquín, bienvenida a Carlita la Tejana. Un gusto tenerla ahí en el chat, amiga, y allá por tanto, con la transmisión en vivo, Carlita Marroquín. Buenas tardes, señorores, feliz domingo de Bailanta, para ti y toda la banda de chat. Agradezco sus condiciones desde Montevideo, Uruguay, buenos saluditos allí. Y buenas tardes para Chuber, la bandera, bienvenido, amigo, saluditos, a Montevideo, Uruguay. El cani de Urochapín se juega mucho, parece que las amigas les llaman o hacen moverse. Salvo Iglesias No, 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 no. No, 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 no.